No soy zorra, solo atrevida Me gusta mucho la buena vida No soy zorra, solo atrevida Me gusta mucho la buena vida Todo lo mejor, quiero todo lo mejor yo Ah, 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 ah Todo lo mejor, quiero todo lo mejor yo Empezamos Ah, 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 ah Ahora Bueno, estamos en Cañachat Y es una cañachat Un dato especial Porque es María Riot Y María Es un tanto especial Para mí porque María Riot Es uno de esos personajes De esta Argentina De esta Argentina De siglo XXI Que un tanto Desafía Las estructuras A las que veníamos acostumbrados Y en este sentido El blog como que se encariña A ese tipo de personajes Y además Vos de golpe Sos empujada Un poco En tu Me atrevo a decir En tu militancia Es decir A los que no saben Que quién es María Riot María Riot Presentate Bueno Bueno, María Riot Es una trabajadora sexual Mi nombre real es Florencia Tengo 26 años Soy trabajadora sexual Hace cuatro años Para los que no saben O no entienden Qué es ser trabajadora sexual Son los trabajos Que se Que se marcan Dentro de la sexualidad Yo dentro De un trabajo sexual Ejerzo la prostitución Y trabajo en prostitución Independiente Hace ya cuatro años Y también hice Webcams Que bueno Sería como esto Pero sexual Para gente que paga Por eso Y bueno Milito de Namar Que es el sindicato De trabajadoras sexuales De Argentina Y bueno Por fuera de eso Estudié música Y ahora estoy empezando A juntar plata Para en algún momento Producir películas Por mí misma Hacer algún festival De porno en Buenos Aires Pero básicamente Se me conoce Como trabajadora sexual Como prostituta Contame un poco Cómo empezaste Cómo se toma Cómo se toma La decisión Bueno Hace cuatro años Estaba trabajando Para una diseñadora Indumentaria Yo estudié Un poco De diseño Indumentaria Aunque Bueno Hice un sé No pude ni terminar El CBC Porque soy de General Rodríguez De un barrio De General Rodríguez Y tenía mucho viaje No me podía mudar A Capital Porque no tenía La plata para eso Ni mis papás Ni yo Y bueno En ese momento Donde quería estudiar diseño Empecé a trabajar Para una diseñadora Y ahí me di cuenta Del nivel de explotación Que había Hasta en los trabajos En los que a uno Le apasionaba Lo que hacía Antes obviamente Desde los 16 años Trabajé en diversas cosas Desde sonidista De un canal de televisión Hasta atender locales de ropa Niñera El almacén de mi papá Y bueno De ver la explotación Que había En los trabajos Convencionales Hasta en aquellos Donde a uno También le apasionaba Lo que hacía Empecé a buscar Otras alternativas Y ahí me enteré Que bueno Que una chica En un grupo feminista Comentaba Que estaba trabajando Como webcamer Ahí empecé a investigar Qué era Y me enteré Que bueno Que ser webcamer Era algo Que yo ya había hecho En varias oportunidades Entrando a chats Gratuitos Donde ¿Cuál? Camp4 Camp4 Sí Camp4 O había En ese momento Había otras más conocidas Que Camp4 O que eran más Comunes de entrar Como Chatterbait My Free Camps O algunas Como que eran Más divertidas Donde siempre te aparecía Algo sexual Como chat roulette Y me di cuenta De que bueno De que yo No había estado Haciendo gratis Y que había personas Que trabajaban De eso Entonces me contacté Con esta chica Le pregunté Dónde era que trabajaba Me comentó Cómo era su trabajo Y bueno Ahí renuncié A la diseñadora Para la que estaba Trabajando Y empecé A investigar Y a contactarme Con la oficina Donde trabajaba Esta chica Y ahí fue Mi primer Trabajo sexual Después de eso Empecé a A pensar En otras posibilidades De ejercer El trabajo sexual Ya que me di cuenta Que era algo que Con lo que me sentía cómoda Yo me sentía cómoda Usando mi sexualidad Como una herramienta laboral Y no solo para Placer propio Así que Empecé a A pensar En la posibilidad De hacer además De encuentros virtuales Encuentros en La vida real Por así decirlo Y empecé A publicarme En foros De escorts Como se le dice A los trabajadores sexuales Que nos visitamos En internet Y empecé también A investigar sobre Por uno independiente Ya que Empecé a interesarme También en la militancia Por El trabajo sexual Los derechos De los trabajadores sexuales Y otra forma De vivir Nuestra sexualidad Donde no solo sea Por reproducción Amor O placer Sino para lo que Una decida Y ahí es que Empecé Todo Hace ya Cuatro años Pero bueno Que yo empecé A dar la cara Públicamente Diciendo que soy Trabajadora sexual Fue algo Que pasó Hace dos años Y medio Tres años Y te hiciste Y te hiciste conocida Así porque Yo diría Porque además De alguna manera Vos rompes Con un Estereotipo ¿No? Del Yo diría Lo que vi Por ejemplo En YouTube De Las militantes De Amara Hay un perfil social Muy definido Que vos de alguna forma Por más de todo este General Rodríguez Déjeme cuentes Un poco lo rompes Vos digamos Vos no Para hablar mal y pronto Vos no Vos no Hablas En el vernáculo De General Rodríguez Sino que vos hablás En el vernáculo De Capital Federal Absolutamente Digamos Absolutamente Fluido Digamos Uno Yo Digamos Lo que estoy viendo La imagen que yo estoy viendo No es una imagen De 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 marginalidad No Nunca viví en la marginalidad O sea Ahí Creo yo Que cada persona Estamos atravesados Por distintas realidades Nunca viví en la marginalidad Pero sí viví en una casa De padres Que Parte de la clase trabajadora Que nunca terminaron Sus estudios secundarios Pero que sí Vivimos rodeados De cierto cultura Consumo cultural Que nos hizo Tener ciertos conocimientos Que Mis papás Sin haber ido Terminado La escuela O ido a una universidad Podían Educarnos A mí Y a mis hermanos Tengo tres hermanos más chicos Donde pudimos acceder también A otros tipos De educación Eso no quiere decir Que Que bueno Que yo sea pobre O que sea rica Y también está Esa Esas ganas Todo el tiempo De querer encajar Y está La De querer encajar ¿Dónde? Querer encajar siempre O sos una puta Bit O sos una puta Mágina Ok Y claramente Yo no encajo Ninguna de las dos Simplemente soy Una persona que Por mis condiciones Económicas En mi casa Y por los estudios Y demás Que no podía terminar Porque justamente No tenía el dinero Para mudarme a Capital Federal Yo estaba Ciertamente destinada A trabajar En ciertos trabajos Precarizados O mal pagos Como son Atender locales de ropa Niñera Y demás No si Obviamente Teniendo más Oportunidades Que otras compañeras mías Que forman parte de AMAR Donde sus posibilidades laborales O el abanico De opciones laborales Eran Limpiar casas Ser trabajador Bueno Está limitado Yo creo que A ver Digo Porque hay una Hay una cosa Que yo Empiezo a Plantear Una diferencia Con lo que Con lo que vos decís Que tiene que ver Con que yo creo que Si hay un trabajo Precarizado Por definición Es la prostitución Sí Y de esto De esto vamos a hablar Pero Pero Yo Lo que Lo que sí Lo que sí Te hace a vos Una persona Un tanto Un tanto Intermedia Es que Es que Esto que Que vos podés Articular En una sociedad Racista Y clasista Como la Argentina Vos podés articular Un discurso Que te saca De un lugar De Ya Asignado A la precarización Vos podés viajar Un poco Socialmente Y claramente Tenés la Tenés la cabeza Sin duda Tenés las herramientas Y Digamos Las aplicás A tu cuerpo Pero A ver Yo te digo Donde yo creo Que acá la cosa Se vuelve un tanto Intermedia Yo te digo Mi 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 propia Experiencia Con la prostitución Digamos Porque Yo en su momento La ejercí Yo bueno Vivo en Londres Como bueno Los que conocen El blog Saben que yo Tuve una Soy un adicto En recuperación Y en mis épocas De adicción Pero En mis épocas De adicción Yo Hubo momentos Sin necesitar El dinero En un En un tipo Si ya podemos Hablar de tipologías De la prostitución En un estilo Muy Belle de jour ¿No? Mezclado con Trainspotting Yo me puedo definir Como Belle de jour Yo ejercí Ese tipo De prostitución Que digamos Que no es Prostitución En realidad Es decir Si bien Si bien yo Esto duró Como tres meses Si yo Cobré Por eso Digamos No era No era No era Mi mecanismo De subsistencia Entonces Era Algunos lo pueden Llamar Una perversión Otros Lo pueden Llamar Una suerte De dandismo Porque Veamos Yo estaba Si se quiere Fuera del sistema Productivo ¿No? Que de alguna Forma Es lo que Que va contrario A lo que Vos Reclamas En términos De legalización De la prostitución Y además Que vos Lo que estás reclamando Es que la prostitución Se arrastre Hacia el sistema Productivo Pero Y de alguna Forma Yo Mi Confusión Con Con vos Como personaje Yo diría Proteano ¿No? Es decir Como Es como las proteínas ¿No? Que va y bien Y no sabes Bien dónde Colocarla Es que Por un lado Hay un discurso Muy bel de jour Pero Pero Para los que no saben Bel de jour Catherine Deneuve ¿No? Es decir Esta La mujer Que de día Trabaja Que de día Tiene Tiene una vida Y de no Y después Pero por otro lado Vos cuando Digamos A nivel de apariencia Vos sos muy bel de jour Pero cuando Contás tu historia Vos contás Una historia De precarización laboral Y una historia De precarización laboral Muy generacional Que tiene que ver Con Tu generación ¿No? Una generación Que sale al mercado laboral En condiciones Ya de explotación Sin 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 Y que no por eso Y que no por eso Somos De la clase Baja Sino que Todos mis amigos Todas las personas Que Al menos Estudiaron O terminaron el colegio Conmigo y demás Solo los pocos Pudieron acceder A un trabajo Con buenas condiciones Laborales Y la mayoría Fue porque Tenían contactos O sus padres Trabajaban en algún Trabajo Donde Ellos pudieron Acceder Sin tener un currículum Alto O sea Cada vez que iba A buscar un trabajo Me pedían Tener experiencia laboral Que claramente No la tenía Porque tenía 17 años Entonces La experiencia laboral Que yo podía dar Era ayudar En el almacén De mi papá Que es algo Que bueno Que hicimos Desde chicos Y nada más O sea Y sin embargo No soy parte De las clases bajas O sea Estoy hablando Desde una posición De privilegio Y todo Y así Tener una posición De privilegio Por haber sido Una persona Que siempre tuvo Un plato de comida Enfrente Más allá de Diferentes crisis Que pueden haber Atravesado mi familia O problemáticas Que no tienen que ver Con lo económico Sino con otro tipo De aplicaciones Sin embargo Puedo decir Que estoy en una posición De privilegio Porque pude Al menos Acercarme con un currículum Y trabajar En ciertos trabajos Sin embargo La precarización Que se me presentaba En esos trabajos Y lo que yo quería Para mi vida No coincidía Con mis metas Entonces Ahí fue cuando Pensé en la prostitución En el trabajo sexual Y nunca tuve Una mirada moral Sobre la sexualidad Entonces No pensé En la prostitución Como un trabajo Que se hace solo Desde la marginalidad Y sin tener Otra opción O siendo Una de las pocas Que hay Sino que pensé ¿Por qué no? O sea ¿Por qué solamente Tiene que ser Un trabajo Que es Ligado A ciertas Clases sociales O a ciertas Problemáticas O Es algo Lejano a mí ¿Por qué yo no puedo Ejercer mi sexualidad Y además Cobrar por eso? Lo viví en ese momento Sí Pero dejame Que te interrumpa Porque esto De ejercer Tu sexualidad Y la prostitución Son dos cosas Diferentes Yo creo Es decir Es mi opinión Yo lo quiero Discutir con vos Es decir Mi experiencia Del pasaje Por La Por ese tipo ¿No? Digamos De prostitución Que te contaba Es un pasaje Digamos Interactué Con muchos Con 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 Taxi Boys Que además A mí me gustaba Coger con Taxi Boys Gratis Era como Mi Era mi 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 Y Había Una Un mal cliente Una cosa de morbo Había una cosa Aparte Pero no era un mal cliente Si no querías Que no querías pagar No Pero lo que pasa Yo era Yo era un colega Entendés Y era todo ese juego Había tú Pero había todo un Entendés Es un juego También de autoafirmación Y Y Y bueno Y lo que pasa Con 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 la prostitución Digamos No es fácil Yo Interactué Con 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 Muchos Tipos Que estaban Idos Yo soy De los que Creen Que Que el sexo Es un vehículo De Energía Y el sexo Es un vehículo De energía Que puede Ir Si es con amor Para un lado Si es sin amor Para otro lado Y De alguna forma Vos usás la palabra Trabajador Sexual Y esa palabra Inmediatamente Como desplaza La cuestión De la prostitución A otro lado Que es el lado De la regimentación De El Del trabajo Dentro de un sistema Productivo capitalista Pero Pero lo cierto Es que Digamos En términos Veo a Liliana Maresca Atrás En tu casa Y demás Es decir Libro ¿No? Hay algo Como que te coloca A vos En el frente De batalla Es decir La prostituta De alguna forma Coloca su cuerpo En un Territorio De una exposición Que es Innegablemente Precaria Tanto En términos En términos De enfermedades Sexuales Como en términos Que en el momento Que vos Cerrás esa puerta Yo Lo 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 Experimenté Con Charlando Con Gente Durante Esa época Yo escuché Muchas historias De Veldejur Ya sería Imposible En el 2018 Es decir Están las drogas Específicas Que viste Te ponen Te ponen Quetamina Te ponen G Te ponen G G ¿Cómo se llama GVH GHB GVH Te ponen Te ponen esa Te duermen Te violaron Te transmitieron A propósito HIV Y Y Te cortaron En pedacitos ¿Viste? Entonces bueno Vos ahí Ya Empezás un poco A perder La 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 capacidad De elección Que vos tan Románticamente Enunciás Porque una de dos Si cerrás la puerta Y estás En esa Estás con un tipo Y un tipo siempre Tiene más Más fuerza Que vos Estás a merced De ese tipo Si vos tenés Alguien que te está Protegiendo desde afuera Estás a merced Del que te está Protegiendo desde afuera Entonces Digamos Esto Del modo En el que En el que Vos lo presentás Que es de alguna forma Homologando Cualquier trabajo Con el trabajo Con el cuerpo Lo que vos llamás Ejercer la sexualidad Que yo digamos Yo No diría Que estás ejerciendo La sexualidad Vos estás Trabajando de coger Que es diferente Sí, no O sea Estoy de acuerdo Parcialmente Con tu opinión O sea Principalmente Yo no hablo De capacidad de elección Es decir Yo Si tengo que hablar Sobre mi persona Es una cosa En general Trato de no hacerlo Ya además Me di cuenta En un momento De que Era negativo Para la militancia De que se Individualicen Las personas Y con ello Que es El trabajo sexual Y por ejemplo Yo Hace varios meses Que no doy entrevistas Y que me corrí Un montón De un montón De cosas Que se me ofrecían Y demás Porque no tengo ganas De que La gente piense Muchas veces Trabajo sexual Igual Posibilidad de elección O No todas son como María Rayo Que es una Una de las cosas Que se dice mucho No, claramente No son todas como yo Sin embargo Hay un montón de compañeras Como yo No en el sentido Individual Porque claramente Todas somos Distintas Pero sí Como yo En el sentido De que En vez de elegir O de optar Porque no me gusta mucho Usar la palabra elección Porque creo que nadie Elige Libremente Y cuando se usa La palabra elección Casi siempre se le pega La palabra libre Y yo no creo Que haya una elección libre Creo que estamos Todos condicionados Bajo ciertas cosas Explicame un poco más eso Porque yo ahí No estoy de acuerdo Yo Elijo Yo elijo Bueno Yo creo que hay personas Que sí Pueden elegir Yo Elegí Ejercer la prostitución Como te dije En vez de Trabajar para una diseñadora Y que me pague Cinco pesos la obra No es tan Tu elección Pero no es tan Tu elección Pero para Pero perdóname Perdóname Sector más bajo Productivo Porque para trabajar En el sector cultural O sos rico O sos hijo de ricos O nada O sos la hija de la dueña Pero digamos Si no Sos explotado Entonces digo Digo el trabajo Lo que quiero decir Es el trabajo En el sector productivo En las industrias creativas Como dicen Como dicen los macristas Es equivalente A limpiar baños Es decir Es más digno Limpiar baños Bueno no Retiro No es más digno Pero bueno Digo así Es igual Lo que digo es Es decir De todos modos Vos llegás A la prostitución A través De El sistema Expulsándote Y a tu generación Sí Creo que eso Es algo que no me pasó A mí Nada más No No Pero por favor Para nada Lo que pasa Que vos elegís Es decir Te doy otros ejemplos Acá en Inglaterra Acá en Inglaterra Y creo que en Argentina Debe ser Ni hablar Los estudiantes extranjeros Los estudiantes del interior Es decir Digamos Vos te Te estudias Y para bancarte La carrera Viste De noche ¿No? Pero Pero Yo tengo Yo tengo Mis dificultades Con Por eso Con llamar a eso Libertad de elección Porque hay Yo creo que hay un problema Con el planteo De ejercer La libertad La propia sexualidad Libre elección En realidad Ni lo uno Ni lo otro ¿No? Yo no estoy de acuerdo En cuando se le llama Libre elección O ejercer La libertad sexual O la sexualidad Libremente Entiendo el trabajo sexual Como el ver Y el tomar La sexualidad propia Y no solo el coger Porque la sexualidad Es mucho más que coger Y eso lo saben Y lo sabemos todos Sino el poder Pero por cogerte Te referís a penetración Sí La penetración O que haya O sea Hay relaciones sexuales Que van mucho más de eso Y en el trabajo sexual Es algo que sucede muchísimo Total Contame un poco eso A ver Contame Vamos Un poco Al detalle del oficio Porque estoy totalmente de acuerdo Yo creo que Cuando yo lo ejercí Nunca Yo no cogía Es decir Porque Estás trabajando Con Gente Sola Y la gente Quiere charlar Quiere conectar Entonces A mí me sorprendió mucho eso Así que Que el principal Componente del trabajo sexual No es garchar A ver Contame un poco Los clientes son muy variados Algunos están solos Y otros no Pero hay muchos que sí Y desde la soledad Contactan A una trabajadora O un trabajador sexual Porque buscan En ese encuentro Un encuentro cercano Que Sí Lo contactan por la sexualidad Pero en realidad Muchas veces Tiene que ver más con El acompañamiento Y ese acompañamiento Muchas veces Requiere escuchar Escuchar las problemáticas del otro Escuchar Por qué Contacta con una trabajadora O un trabajador sexual Y bueno Muchas veces Ellos mismos nos dicen Parece que estoy en terapia Y nosotras sí Muchas veces Hacemos de psicóloga Y muchas veces no Y muchas veces Es meramente sexual Porque también Desde la militancia Por el trabajo sexual Muchas veces Tenemos que remarcar esto De que A veces no es solo todo sexual Porque pareciera que Si fuera todo sexual Estaría mal Y no es así También hay Encuentros Donde todo es solamente sexual Tengo compañeras Que hacen encuentros De 15 minutos Donde solamente Se hace sexo oral Y se terminó Y ni siquiera Hay un beso Y hay otros encuentros Como los que hago yo Que son de una hora y media Donde es otro El nivel de aproximación Con la persona Que estamos buscando Uno entra Es como una película Uno entra Uno entra a una película Claro Te hace Te arma No sé si tanto No sé si tanto Pero bueno Hay diferentes formas De ejercer el trabajo sexual Y eso también No solo está atravesado Por la clase No solo está atravesado Por las distintas marginalidades En las que uno se enfrenta Porque no es lo mismo Ejercer el trabajo sexual En Buenos Aires Que en el interior En el interior Hay mucha más criminalización ¿Cómo es el mundo De la prostitución? Sí, el mundo De la prostitución Es muy complicado Tiene sus pros y sus contras ¿No? Yo diría más contras que pros Porque hay veces Hay que soportar tantas cosas Realmente Estamos puestos a muchas cosas A maltrato de los mismos clientes Al abuso policial Que es muy continuo Acá en la provincia Así que Es muy riesgoso Trabajar en la calle ¿Cuál es la clientela Que pasa por ejemplo? Y es en general Toda Yo digo antes Pero viene en general En bicicleta Sí, por ejemplo No por menospreciar Un chico en bicicleta Hasta un empresario En auto Y vienen de todo ¿No? Y las edades varían Antes se veía mucha gente Que consumía el sexo En la calle Mucha gente grande Y ahora la juventud Consume sexo Vos venís y salís Tenés clientes jóvenes Clientes grandes ¿De qué edades Comienzan a consumir más o menos? De 18 años en adelante Y hasta tipos de 55, 60 años Vienen y consumen sexo ¿Cómo es? ¿Las buscan ustedes? ¿Se arregla el precio? Contame un poco cómo es Y bueno Vienen, te consultan Te preguntan ¿Paran para regatear el precio? Sí, siempre Siempre tratan de Que una le premie el precio Pero bueno Una siempre trata de decir Un precio más elevado Cosa de poder ir bajando ¿Me entiendes? ¿El precio aproximado? Y nosotras estamos cobrando 100 pesos mínimo acá 100 pesos de la salida Y eso depende de cada una Cómo pueda una generar plata Es el encanto de cada una Decir, bueno Cómo poder generar plata Y de tratar de Entrar por 100 pesos Y salir con mucho más ¿Me entiendes? ¿Y el riesgo de la calle? Básicamente Que me contás Fuera de la nota Un poco Lo que le pasó A tu amiga ayer Bueno, es medio complicado Yo ayer estuve Llegué a trabajar Y me di con la noticia De que una amiga Dentro de la habitación A un cliente Le había sacado un cuchillo En todo esto Bueno, él llamó A su amigo Como compañero Llamó y vino Y la socorrió él Adentro de la habitación Porque en sí El tipo le quería robar Lo que ella tenía Y no le quería pagar Lo que le había Ella lo había atendido Y no le quería pagar El monto que habían acordado Y en sí Le quería sacar la plata Que ella ya tenía encima ¿Me entiendes? Pero bueno Y después el tema La policía también Que molesta mucho Acá en la zona roja Nosotras sabemos Que actualmente Estamos en falta Porque hay un código Contravencional Que te prohíbe Ejercer la prostitución Pero realmente No nos queda de otra Como será A mí no me queda de otra Hay muchas más Contravenciones Donde nuestras compañeras Van detenidas Por estar ofertando Sus servicios En la vía pública Donde obviamente No es lo mismo Que ejercer En Estados Unidos Donde la prostitución Es ilegal Y hoy en día Se han puesto leyes Que se llaman Fosta y Cesta Donde se prohibieron Todos los anuncios En las páginas web No es lo mismo Ejercer En un país Mucho más precario Y pobre Donde obviamente Las condiciones Laborales Van a ser inexistentes Y los abusos Y explotaciones Van a ser Moneda corriente Por eso De eso hablamos Cuando hablamos De legalización Del trabajo sexual Que en realidad La palabra legalización No es la que usamos Sino descriminalización Es decir Que el trabajo sexual Hoy en día Está regulado Aunque mucha gente No lo crea Está regulado Bajo el sistema penal El sistema penal Que dice Si el trabajo sexual Es un delito O no O qué cosas son Un delito Dentro del trabajo sexual Al menos Bueno Yo me puedo referir En la Argentina La prostitución No es un delito Pero sin embargo No está reconocida Como un trabajo Y hay diferentes leyes Como la modificación De ley de trata Que se hizo hace unos años Bajo el gobierno de Cristina Que dispone Que toda mujer Porque solamente habla De mujeres Como si no hubieran Otras personas Que ejercen el trabajo sexual Que todas las mujeres Somos víctimas Y por ello Estamos ejerciendo El trabajo sexual Por necesidad Y que O somos víctimas O victimarios Todas lo hacemos Por necesidad Como si ningún otro trabajador Trabajara por necesidad Solo en nuestro trabajo Se hace esa distinción Y la ley de trata Dispone que Como lo hacemos Por necesidad No tenemos capacidad De agencia No tenemos Esa capacidad De decidir Dentro de las pocas posibilidades Que seguramente tengan La mayoría de las mujeres Por la feminización De la pobreza Por un montón De diferencias Que hay Y que también Bueno, lo hablaste En el podcast De arte Y de la Por ejemplo De cuán difícil es Ser mujer Y estar en el arte O sea, vemos la diferencia Que tenemos las mujeres A la hora de acceder A un trabajo Bueno, eso también Se ve reflejado En la prostitución Donde muchas mujeres Terminan accediendo A ejercer la prostitución Por la poca posibilidad De otros trabajos La ley de trata Hoy lo que te dice Es que sos víctima Y cuando te corres El rol de víctima Sos victimaria Ser victimaria Hoy en día es Ser proxeneta O ser cómplice de trata Por lo cual Hay muchas mujeres Que hoy en día Después de esa modificación De la ley de trata Están procesadas O presas Muchas veces Cuando se habla de amar O se habla de mí O de alguna otra Representante de amar Se ponen Algunos casos Que hay Sobre Supuestas proxenetas Que están O estuvieran Dentro de la organización Y esto es Justamente En consecuencia De la ley de trata Donde te dice Que si no sos Una víctima Vas a ser La que está Victimizando A las demás Y explotando Explotando de ellas Hoy en día La ley de trata Dice que Ningún intercambio Entre terceros No Perdóname Te interrumpo ahí Porque yo Digamos Lo que Lo que Entiendo con esto Es que de alguna forma El código penal Lo que está haciendo Es Identificando A El El problema Que ocurre Cuando Se Se habilita Porque Digamos Estamos hablando De una profesión Más allá De toda Romantización Posiblemente La más precaria ¿No? Es decir Porque Estás Vos sola Desnuda Con tu cuerpo Podemos decir Esto te coloca En el frente De batalla Ni hablar Además En términos Feministas De que ya El cuerpo Femenino En sí mismo Es un cuerpo Es un campo De batalla Entonces Social Con lo cual Digamos Ahí se cruzan Varias 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 Líneas El tema Y esto creo que Se dijo un poco En el blog En el Cuando apareció Tu nombre Y fuiste Arrastrada Al debate Porque De alguna No, no Y ahí Me retaste Porque ya A mí se me escapó La trata de Blanca Yo casándome Con un negro Sí, no No te reté Solamente hice una corrección De un tweet Porque no tenía ganas De ponerle Sí, pero tus amigas Me mataron Ahí tus Correcías Me mataron Bueno, pero Te hago No, vi a varias Trabajadoras sexuales Comentando Comentándote Que en general Lo que sucede Es que muchas veces Saltamos O a veces A mí me dicen Que estoy enojada En realidad no estoy enojada Estoy así Comentando en internet Pero muchos ponen La voz, ¿no? Del otro Y interpretan Que estamos enojadas La realidad es que Por mucho tiempo Se habló de los trabajadores sexuales Personas que no somos Que no éramos Trabajadoras sexuales Entonces cuando uno ve Que hay un otro Que está hablando De trabajo sexual Como si supiera Lo que es Como si estuviese ejerciendo O si fuera un Tuviera máster De prostitución Da bronca Lo mismo que Si yo me pusiera Hablar de arte Y ser una soberbia Hablando de arte Cuando yo Pero yo te voy a decir Pero yo te voy a decir Una cosa Respecto de Donde creo que Se cruzan todas Nuestras variables Digamos Porque hay Un problema Acá Que es Yo creo que Es lo que No sé si Si está bien decir Ustedes Lo que ustedes Están planteando Las de amar Los de amar Son hombres y mujeres Es una Si no Si mal No entiendo Porque hay Por un lado El tema De la despenalización Con un sistema Penal Un régimen penal Que tiende A extender La complicidad Con el proxeneta Automáticamente A la prostituta Pero yo Lo quiero colocar Desde un lugar Post Judith Butler Que digamos Es donde me gusta Colocarme En esta discusión Que yo creo Que lo que está En discusión acá Desde el principio De nuestra charla Es el sistema De explotación Neoliberal Es decir Vos empezaste La charla Diciendo Básicamente diciendo Bueno Yo soy La generación De los veintitanto No vengo Del country No vengo De nordelta En Argentina Esto En Argentina Vos hoy sos O propietario De Tenés una propiedad O no tenés una propiedad Y eso marca La diferencia De una manera Violenta Es decir O sos Viste Vos tenés tú Una capital federal Que son Los herederos Del departamentito En Recoleta Que lo alquilan Y pelotudean Toda la vida Y andan ahí Opinando por Twitter Esto es Buenos Aires En Buenos Aires Es eso En Londres Eso no existe En Londres Es todo mucho más Regimentado Es mucho más neoliberal En Buenos Aires Todavía tenés Esa cosa Medio como De café De una sociedad Rentista ¿No? Hasta el final Y el que no tiene eso Porque viene De General Rodríguez Preparate Porque es una sociedad Violentamente clasista Violentamente racista Y además Si naciste mujer Bueno También Tenés como Te viene todas las olas En contra Ahora Por eso Yo lo quiero Plantear En los términos Que creo A vos también Te interesa Ideológicamente Pero creo que Ahí hay un problema Hay un problema En primer lugar Con Cristina Pero vamos a dejar Aparte eso Porque Cristina Es una paradoja Viviente En estos términos Pero Y por otro lado En términos De lo que es El sistema De explotación Capitalista Porque lo que Estás pidiendo Lo que estás pidiendo Vos Es regimentar Y sindicalizar El trabajo De coger O el trabajo Sexual Y esto Lo plantean Como una supuesta Ampliación De derechos Para finalmente Meterlo Dentro del sistema De explotación Es decir Vos una vez Que Se regimentó Algo Que hasta ahora Estaba Estaba precarizado Pero por lo menos Estaba Era un lugar Casi te diría De resistencia ¿No? La resistencia Es hoy La resistencia En realidad En el momento Que vos lo reglamentás En el momento Que vos empezás A pagar Una jubilación En el momento Que vos empezás Vos entrás En el sistema De intercambios Y contratos Burgueses Para hablarlo Mal y pronto Que digamos Vos terminás Homologando El trabajo Con el cuerpo Con por ejemplo Mi trabajo Como docente Pero Y también trabajo Con el cuerpo Igual Y también trabajo Con el cuerpo En goce Porque yo gozo Haciendo Dando docencia Pero la diferencia Es Es que La historia 5000 años De historia A mí me dicen Que mi trabajo Tiene una historia De virtud Y el tuyo Tiene una historia De explotación No de no virtud No, no, no No estoy haciendo Ningún juicio moral Pero lo que sí Te voy a decir Es que La historia De 5000 años Me dice que Vos sos una explotada En realidad Bueno Hay otros tipos De visiones De la historia También sobre La prostitución Si nos podemos A ver la historia De las cortesanas Y demás Pero yo Más que mirar El atrás Vino el hoy Creo que hoy Explotados Bajo este sistema Capitalista Somos todos Las trabajadoras sexuales Y más quienes Estamos organizadas Que somos las que Ponemos el cuerpo En la militancia Hoy en día En AMAR Somos 6000 Personas 6000 trabajadoras Y trabajadores sexuales De toda Argentina No solo Hombres y mujeres Sino también Mujeres trans Personas no binarias Es decir AMAR Engloba A trabajadoras Y trabajadores sexuales De muchas identidades De género No solo mujeres Como lo era antes Y lo que pedimos Es el terminar Con la explotación ¿Pero desde qué punto Es trabajo María? Bueno Para que primero Te hablo sobre El tema del sistema De la ley Y demás Y después Le valimos Cierre Hoy en día Hoy en día Como te decía Está reglamentada La prostitución Bajo el sistema penal Bajo ciertas normas Punitivas Bajo la ley La ley de trata Que no dejan claro Qué es trata de personas Y qué es prostitución Cuando hoy decimos Que estamos en contra De la trata Como toda persona Lógica y racional Obviamente lo estamos Sin embargo No podemos seguir Apelando a esa ley De trata Como medida Para combatir la trata Porque lo que vemos hoy Es que se está penalizando A toda trabajadora sexual Aunque no sea Víctima de trata Hoy tenemos compañeras De AMAR Que están sindicalizadas De una AMAR Y que voluntariamente Ejercen el trabajo sexual Que están anotadas Como víctimas de trata Porque les allanaron Su departamento O vino Una psicóloga De rescate A querer rescatarlas Y ellas dijeron que no Pero bajo la ley de trata Todas somos víctimas Entonces no hay agencia Entonces pasás A ser una víctima Y con ello Estadística De las oficinas De rescate del Estado Y con ello Reciben dinero De Estados Unidos Para financiar Más programas Contra la trata De personas Que lo único que hacen Es equiparar La prostitución Con toda la trata Cuando antes La ley no hacía esto Sino que dictaminaba bien Cuando era trata Y cuando no Que es una ley similar A la que se usa Con otros trabajos Donde los niveles de trata Son aún más altos Como los talleres textiles Todo lo que es trabajo agrario Ahí hay mucha más explotación Y trata de personas Pero se usa otro tipo de ley Y no hay una militancia feminista Pero es una cuestión Pero es una cuestión de gracia Es una cuestión Por lo que me está Por lo que me Fíjate Vos me estás describiendo Una serie de Trabajos Entre comillas O de actividades Una serie de actividades Pausibles De explotación Entre las que ya estás Enunciando Prostitución Campesino El que trabaja en el campo El aguada El textil El trabajador textil Pero no todo trabajo Es posible Explotación Todo lo es Todo esto depende Del nivel Todo esto depende De la capacidad De elección Entonces Si tu capacidad De elección Es Que si vos No sos prostituta Caes En Un tipo de régimen Que a vos Te expele Del mercado Y te deja ganando No sé 5 mil pesos por mes 6 mil pesos por mes De por vida Sin una pensión Y qué sé yo Del otro Bueno A vos no te queda otra Que ejercer la prostitución No hay elección Entonces Y al no haber elección Vos entras En un trabajo Que es como vos Lo acabas de definir Pausible De Explotación Y trata Es decir Por eso El Yo no tengo No tengo posición Definida Respecto a lo que Estás planteando De cómo cambió La reglamentación Y ahí en el medio Está Estados Unidos No entiendo bien eso Lo que sí entiendo Es que Para legalizar El tema Desde un punto de vista penal El tema de la prostitución Tiene que en primer lugar Pensar en el tema de la trata Porque Y porque está Lo tenés afuera Porque si no Te cortan en pedacitos Que posiblemente No sea tu caso Porque yo creo que Yo creo que tu identidad Ya Digamos Con vos Con vos Tengo un problema Es decir Como spokesperson ¿No? Como spokesperson De amar Vos Sos una persona Muy 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 rara Porque Porque por un lado Es decir Porque planteas Todo como Como Te planteas Como un agente De elección Como una Como Como Con mucha agencia Pero Pero tu Pero tu actividad No la tiene Por más Por más que vos Me digas Que el caso Si es Por maneras Que no tienen La misma historia Que yo Tienen la misma agencia Que yo a la hora De estar ejerciendo El trabajo sexual Y hacerlo Por su propia voluntad Y ellas te van a decir Porque lo dicen Y hay miles De entrevistas de ellas El problema es que Es mucho Es un caso Mucho más Inesperado el mío Porque se supone Que yo debería estar Atendiendo un local de ropa O tal vez Teniendo suerte Y terminando una carrera Que siendo prostituta Por eso es que Mucha gente Se centra En María Raedot Yo en realidad Me gustaría que no fuera así Que se meyeran más Las entrevistas De mis compañeras Y por eso Yo hoy en día Soy la secretaria De prensa En Amar Y lo que hacemos Todo el tiempo Es que nuestras compañeras Puedan hablar En primera persona Para que se las escuche Justamente Como la mayoría Son pobres Migrantes O trans La gente pasa de ellas No las quiere escuchar Quiere escuchar Una persona Que se parezca a ellas O que les llame la atención Alguien que Como yo pueda hablar De porno Yo te voy a decir Mi opinión de esto Mi opinión de esto Es en términos De análisis cultural Yo creo que empezamos Hablando de Explotación Y marginas Y precarización laboral De tu generación Inmediatamente después Seguimos hablando De Bel de Jure Del dandy Del que lo hace Por placer Que lo hace Como un ejercicio De la sexualidad libre Que eso No es la prostitución Porque la prostitución Es poner la sexualidad Al servicio Del sistema capitalista Digamos Es decir Estás Estás Transando Directamente Pero en el medio Entre esas dos cosas Entre Bel de Jure Y la Explotación Yo creo que Lo que estás replicando Vos como persona Vos encarnás Si querés Como Cristina La Paradoja Feminista En términos De La relación Con el De resistencia En el sistema En un sistema De explotación neoliberal Porque Por un lado Vos tenés El Bel de Jure Esta mujer Que tiene opciones Y por un otro lado Tenés El Exacto Reverso De Un sistema De explotación Entonces Digamos Una de dos O vos Sos parte De un sistema De intercambio Por fuera De los sistemas De subsistencia O Sos parte De un sistema De intercambio De subsistencia Si sos parte De un sistema De intercambio De subsistencia Si ahí entra La prostitución Que es ahí Donde entra Reglamentarla Es lo más neoliberal Que hay Es donde Entra la ley Al cuerpo En términos Dejamos Estoy de acuerdo Por eso No queremos Reglamentación Es que No queremos Reglamentación Los trabajadores Sexuales Y muchas veces Lo decimos Y lo decimos Y pareciera ser Que no quieren Escucharnos Simplemente Siguen repitiendo Es más En el post No solo yo Sino otras compañeras Han comentado Que las trabajadoras Sexuales No queremos Reglamentación Y siguen repitiendo Las trabajadoras Sexuales Quieren Reglamentación Entonces Pero ¿Qué es lo que quieren? Nosotros lo que queremos Es la descriminalización De nuestro trabajo Y un marco Laboral O sea Un marco Legal De derechos Laborales Bueno perdón El marco legal De derechos Laborales Es la reglamentación No A eso me refiero yo A eso me refería yo A eso me refería yo Sí no Reglamentación En la prostitución O sea Hay diferentes tipos De leyes En todo lo que tiene Que ver con prostitución Reglamentación Es el tipo de ley Que por ejemplo Se está llevando Hoy en día En Uruguay En Alemania En Holanda Son leyes que Las trabajadoras sexuales Repudiamos Son leyes que puso El gobierno Para controlar La prostitución Y para eliminar La trata Porque bueno En tu blog Está ese post Que hay en un blog Abolicionista Es decir Que tiene una postura Moral Una ideología Moral De la prostitución Que no solamente habla De la prostitución Como explotación Capitalista Que como todo trabajo Lo es Sino que lo habla Desde una teoría Feminista Con la cual Obviamente estoy En desacuerdo Y cuenta Todas las consecuencias De la ley Que hay hoy en día Sobre prostitución En Alemania Y pareciera ser Que somos las trabajadoras Sexuales Las que creamos Esa ley Y la que la avalamos Si vamos A las A las trabajadoras Sexuales Alemanas O que son Que viven en Alemania Que están organizadas No hay ninguna Que te vaya a decir Que apoyó Esa ley Es más Están organizadas En contra de esa ley Pidiendo que se vaya Esto lo decimos Todo el tiempo Las trabajadoras sexuales Y nos siguen poniendo Ese link De ese blog Nefasto Que nos echa la culpa A las trabajadoras sexuales Entonces ese post Mea culpa Lo corremos Aparte Estoy totalmente de acuerdo Con eso Estoy totalmente de acuerdo Mucho más Mucho más El reglamentarismo Lo que hace es Buscar la manera De control A las trabajadoras sexuales O a cualquiera Que ejerza la prostitución De una manera Higienista Es decir De control sanitario Excesivo A las trabajadoras sexuales Donde se les pide Un carnet Todos los meses Donde se muestre Su salud sexual Lo cual no se le pide A los clientes Y sí A las trabajadoras sexuales Y que se ha demostrado Con evidencias Que la existencia De las asociaciones civiles Como por ejemplo AMAR En Argentina Reduce cualquier tipo De porcentajes Que haya habido En relación De las trabajadoras sexuales Con enfermedades De transmisión sexual Por ejemplo En Argentina De los cuatro grupos Que son más exentos A tener VIH SIDA Las trabajadoras sexuales Son las que Están en menor Probabilidad De tenerlos Gracias a Gracias a las Asociaciones civiles Como AMAR Que desde 1994 Está trabajando En relación A que La relación De uso De preservativo Y demás María Yo te A ver Es muy convincente Lo que decís Ahora No te creo Es decir No te creo Por la realidad De la prostitución La prostitución Ocurre Porque vos Permanentemente Lo estás Lo estás Desplazando A un lugar De Que bueno Este es un trabajo Con el cuerpo Es un trabajo Homologable A otro trabajo En realidad El trabajo Con el cuerpo Ocurre En condiciones De una peligrosidad De drogadicción Por parte del cliente No me meto Con la prostituta Por parte del cliente El cliente De la prostituta Ya de por sí Es un tipo Que Si está solo O si está engañando Ya está En un En un En un tono ¿No? En un tono Como un tanto dark Eso es un prejuicio Que tenés A ver Es un prejuicio Y podemos decir Lo mismo De cualquier tipo Que está solo En Tinder Cuando Bien Ahora me registraré En Tinder Ya quiero tener sexo Con extraños Al presionar un botón Primero Tienes que crear Un perfil No si Estoy trabajando En eso Escribí varios Párrafos largos Describiendo Mis intereses Gustos Gusto de vinos Un par de citas Motivacionales Cosas que he aprendido De mis gatos No 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 Nada de eso Debes poner una selfie Desnudo en el baño Cubriéndote con billetes De cien dólares Eso muestra Que te gusta el sexo Y que tienes Mucho dinero Pero eso es algo Sordido Oh Ella es linda Y usa un collar De yin yang Interesante Me pregunto Que playa es esa No 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 Dame eso ¿Ves esto? ¿Ves lo que estoy haciendo? Ni siquiera veo Arrastro Si 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 Reúno a varias chicas Ah mira Ya tienes una coincidencia Te envió un mensaje Ah si ¿Qué es todo esto? Son pequeñas imágenes Coloridas Esos son emojis Léelos Bien Dice hola Y luego una cara con beso Y luego una cara sonriendo Tres globos Y un tren ¿Qué diablos es eso? Quiere decir que le gustas Envíale algo Bien Querida Teresa Espero que te encuentres bien Agradezco mucho Tu última misiva Oh basta Basta Dios Basta Basta Envíale una berenquena Y un volcán Haciendo erupción Hola ¿Eres Courtney De Tinder? Tú debes ser Glenn Te traje estas Un hermoso ramo Para una hermosa Sí, quítate los pantalones Y siéntate en esa mesita ¿Está bien? Eso fue genial Y aún llegamos a la reservación ¿Qué? ¿Para qué? Ya tuvimos sexo Espera ¿Entonces no tengo que hablar contigo O gastar dinero? Claro que no Toma Pero sin duda Pero no Pará, pará, pará Pará, pará No, no Yo digo lo mismo No, no, no A ver, digo Hago un Si vamos a hacer La homologación Tinder Grindr Para hombres Y prostitución Estamos hablando Del mismo tipo de persona Eso Es el último escalón No es La normalidad El tipo El tipo Que está en Tinder No es la normalidad La normalidad No es el No es el No es un estado De 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 completitud Sino que Estamos hablando De un tipo De persona Carente Sola Con problemas De relacionamiento Que trata de Relacionarse con el otro Ya sé Pero digamos Que trata de relacionarse Yo te digo mi experiencia Porque yo tengo mi problema Mi problema concreto Mi problema concreto Es Grindr Yo lo hago por ti Tu novio tiene Grindr Es la reina del Grindr Mi diviso Dale a bloquear Y a favorito Al negro del Whatsapp Una barbuda Busca sin pluma Pero donde cree que está Y ahora siéntate junto Te va a quedar muerta Yo veo a tu novio en Grindr Tiene dos perfiles Dos En uno es activo XL En otro pasivo Dragón Te lo tengo que decir Yo lo hago por ti Tu novio tiene Grindr Es la reina del Grindr Yo veo a tu novio en Grindr Tiene dos perfiles Dos En uno pone De berenjena Y en otro Un melocotón Te lo tengo que decir Yo lo hago por ti Tu novio tiene Grindr Es la reina del Grindr Porta no, porta no Busco discreción Que pereta me da Hace un trompa Que todo lo siento Sol y score Ligo más en Instagram Cada diez Somos diez Buscando sesión Que pereta me da Tengo cómper a diez Las azules a tres Ligo más en Instagram Yo veo a tu novio en Grindr Tiene dos perfiles Yo bajo Grindr Yo inmediatamente busco la droga Y lo que busco en Grindr Sabes que esto a mi me costó mucho Mucho autoconocimiento Yo lo que busco en Grindr No es el sexo No es la droga Sino que yo lo que busco es Esa energía Ese estufillo Que ya vos sabés Ese estufillo del Que los que le llaman a la Argentina este Como el moro Esa cosa así como medio oscuronga Que me dispara al otro Que me manda Si directamente a la droga Y ahí Caramos Entonces yo ahí no me puedo ni acercar Pero lo que digo es eso Es decir La prostitución Está instalada Como sector de servicios No regulado Penalizado Pero no regulado En ese espacio Con lo cual Yo no Este permanente divorcio Que vos querés hacer De El tema de la trata De El tema de 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 la dependencia Y demás Yo creo que 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 es una ficción Es decir La prostitución Es un tipo de actividad Que te coloca En un lugar De riesgo Real En el país De los feminicidios De que estamos hablando ¿De qué estamos hablando? ¿Viste? Es decir Ustedes están Ahí Es en el frente De batalla Del Me Too ¿Viste? Carlos Rivero Callate Las prostitutas Están en ese frente De la violencia Masculina Frente a la mujer Entonces ¿Por qué Estamos pidiendo Entonces Que se descriminalice El trabajo sexual Y poder contar Con un marco de derechos? Justamente por eso Porque estamos Bajo la clandestinidad O sea Si podemos entender La clandestinidad En un lugar Como lo es El aborto ¿No? Donde sabemos Las atrocidades Que se hacen Bajo El aborto clandestino Y la clandestinidad Y la marginalización Que hay Para las personas Que hoy Necesitan abortar Bueno Podemos entenderlo En el trabajo sexual Y no es una romantización Lo que estoy haciendo Todo lo contrario Estoy queriendo Dejar de romantizar Y dejar de que haya Un relato único Sobre el trabajo sexual Y que podamos ir a la realidad La realidad de hoy Es que el trabajo sexual Existe Si nos gustaría Si existe Porque hay gente Que tiene más ganas O que es dark O lo que sea No sé Eso Creo que podemos filosofar Horas y horas No María No, no Pará, pará Te paro ahí Pero no Porque vos no No podés decir Bueno, eso existe Y podemos filosofar No, no Esas son tus condiciones De trabajo Es decir Si no son las tuyas Bueno, pero pará En el momento De hablar de una ley De hablar de un sistema De derechos Digamos Cuando estamos hablando De un sistema de derechos Lo que tenemos que Es Contemplar Pensar Esa persona Que está En ese punto De precarización Es decir Yo no puedo pensar Solamente en tu caso Cómo me lo contás Que capaz que no me Terminé de contar Jamás pienso en mi caso Jamás pienso en mi caso Justamente Me evito No por mí O sea Yo podría Ejercer la prostitución Sin tener que militar Sin buscar una ley Que me proteja Una ley Que me dé Que me pueda llevar A ser monotributista O poder jubilarme Porque justamente Frente a otras compañeras A pesar de que No soy privilegiada Y burguesa Como muchas personas Me quieren decir Para denostarme Si cuento Con ciertos privilegios Como por ejemplo Poder armarme Una red de contención Pero sin embargo Como hay otras compañeras Que no Es por eso que hoy Milito Junto a otras compañeras Para pedir Que se deje de criminalizar Nuestro trabajo Y que Por la criminalización Que existe Hay Explotación de terceros Donde si Tenemos violencia Con clientes No podemos denunciarlo Ni visibilizarlo Donde los clientes Saben que estamos Bajo No un marco Bajo Un vacío legal Donde saben que pueden Hacer lo que quieren Con nosotras Porque nosotros No vamos a ir a denunciar ¿A quién le vamos a ir a denunciar? A la policía La policía es la misma Que nos pide dinero Todas las semanas Claro Tengo compañeras A que los jueves Todas las semanas Pasan y le piden Dos mil pesos Para no caerles A llorar el departamento Y a veces Le caen a llorar igual Y no solamente Les caen a llorar Las anotan como víctimas De trata Les clausieron En el lugar de trabajo Y de vivienda Entonces quedan En la calle Usan el código penal En contra de ellas Como mecanismo de chantaje Sí Es decir La clandestinidad Creo yo Funciona para Muy pocas personas Hoy en día Tenemos compañeras De 50 60 años O más Que no se han podido Nunca jubilar De lo que trabajaron Y esto sucede también Con lo que sucedió Con las Amas de casa O mal llamadas Amas de casa Empleadas de casas particulares Que pudieron acceder A una jubilación Que pudieron aportar Después de tantos años De trabajar Sin tener derechos laborales Bueno Hoy en día Tenemos compañeras De 50 60 años Que no pueden ejercer Más el trabajo sexual Ya sea por problemas de salud Porque quedan fuera Del mercado laboral Porque eso sucede En todo trabajo Obviamente Porque muchas veces Se dice Ay no Porque el trabajo sexual A los 50 años No podés trabajar más Mi mamá tiene 45 años Y hace 5 años Que no consigue laburo Porque tiene 45 años Y no terminó la secundaria Entonces Esto no sucede Pero tu mamá tiene mi edad Qué fuerte Sí No Es más chica Yo tengo 46 Qué fuerte Yo hablo con vos Y somos como de la misma generación Pero espérate El Yo Digamos Empiezo a entender Un poco más El planteo Digamos Porque acá lo que tenemos Son dos extremos Entonces Voy a llamar Un extremo El sistema reglamentarista alemán El sistema Higienista Y holandés Que también Las vidrieras Por ejemplo No se pusieron Porque son lindas Si no Para sacar a las trabajadoras sexuales De la calle Ese es el sistema Las trabajadoras sexuales De la calle Las voy a poner en una vidriera Y las vidrieras No las pueden pagar Todas Ese es el sistema Es el sistema neoliberal Es el sistema neoliberal Sí Exacto De cual estamos en contra Nosotros somos parte De la clase Obrera y trabajadora Que tiene derechos laborales Para ir en contra De que el Estado Y los empresarios Se aprovechen De la criminalización Y clandestinidad De nuestro trabajo Mira Ok Pero entonces Ustedes lo que están planteando Es Como hipótesis Es que La construcción De una imagen De De una idea De una figura De Trabajador Sexual Comilla Paréntesis Peronista Diría yo Porque es esa idea Esa es la idea Es la idea del trabajador Peronista Que no se inserta En el sistema capitalista Sino a través de un sistema De agremiación Y la diferencia Es que Digamos Ustedes Digamos No tienen Digamos No tienen Patronal Entonces Es decir Acá lo que Yo te diría esto Digamos Yo estoy de acuerdo Con lo que la mujer Tiene derecho A Usar su cuerpo Pero como El ejercicio De la prostitución Se puede Mapear En torno De un sujeto De derecho ¿No? Porque Porque si no hay elección No hay Sujeto De derecho Es que nunca Hay real elección ¿Qué es la real elección? Yo te digo que sí Bueno Es decir Para muy pocas personas Es la real elección O sea El capitalismo A todos nos pone Entre la espada y la pared De decir ¿Cuáles son mis pocas opciones Que tengo? A menos de que seas Hijo de Como vos contaste antes O sea A la mayoría de las personas Tenemos Pocas Un abanico Chico Pero María Vos hoy Pero vos hoy Estás En La oscuridad Estás en Vos digamos Hoy Estás en negro Y el estado El estado No El estado No penetra tu cuerpo El único que penetra tu cuerpo Es el cliente Y ya está En el momento Que vos Enuncias El estado Sí está penetrando Mi cuerpo Está penetrándolo Con leyes punitivas Y con la policía Y con la policía Sí Perdón Dándonos No dándonos derechos Dejándonos a merced De que venga la policía Y si estamos en la calle Nos quiera poner un acta Nos multe Las lleve detenidas Es decir El estado Sí está interviniendo También veía un comentario Que decía que Las trabajadoras sexuales Pedíamos la intervención Del estado Al contrario Estamos pidiendo Menor intervención Del estado Porque el estado Ya se está interviniendo Demasiado en nosotras Y no solo en nuestros cuerpos En nuestra vida Sino en lo que hacemos Con nuestra sexualidad Poniendo que eso es indigno O sea Cuando uno habla Con gente que forma Parte del estado De los gobiernos Los argumentos que dan Son muy morales Son muy de la iglesia católica O sea Uno de los propulsores De las leyes Que más criminalizan A los trabajadores sexuales Es Gustavo Vera Y la mayoría sabemos Quien es Gustavo Vera O sea Es el amigo del Papa Y una persona Que todo el mundo sabe Que está bañado En corrupción Y en moral Y Gustavo Vera Es por ejemplo El que cerró Todo lo político Es el que lo delusió Natacha Jair ¿No? Es el de Es ese Sí Natacha Jair Igual bueno A mí por ejemplo Me acusó de cosas Increíbles Ah sí Contame No Qué sé yo Locuras De ella Y demás Porque no No le digo un retuit Imagínate el nivel Ah bueno Eh Eh Bueno Pero bueno Cosas que Que quiere la gente Hacer No sé Militar a la tele Hablar de eso Pero a mí no me interesa No me interesa para nada Pero cuando vos hablás Digamos yo Desde ya Que no quiero Que no quiero Eh Defender a Gustavo Vera Eh Pero A ver Hay algo Estoy pensando en Juan Grabois Cuando estamos hablando de esto ¿No? Y hay algo De que de alguna forma Eh Lo que Lo que Está tratando de hacer amar Es Organizar Esta Fuerza Invisible Que está ahí Que solo Y que solo se visibiliza En el momento que Entra en fricción Con el código penal Y La policía coimera ¿No? Porque creo que estamos hablando de eso En definitiva Eh Porque ustedes están Porque ustedes están La espada y la pared Que es entre La policía coimera Y entre El La trata Es decir Esas son las dos fuerzas Que los empujan A ustedes Las Trabajadores sexuales Autonomistas Y son dos fuerzas Y son dos fuerzas reales Entonces frente a eso Ustedes lo que están planteando Es Bueno Armamos un Grupo De Contención De De Soporte Y generamos En torno de esto Un Derecho Laboral El 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 problema De esto Es Claro Que están pidiendo El El derecho Laboral Sin La Penetración Del estado Y el El Yo creo que el resultado Automático De esto Es Alemania Holanda Es decir En el momento En el momento Que vos Ustedes están En una situación Imposible En el momento Que vos Abrís la puerta Del derecho Laboral Se te mete En la reglamentación Del sistema Neoliberal Es decir En donde vos Entrás En un sistema De A ver Si vos Terminas Siendo Pasando A Estando En blanco Digamos Vos me contagiaste De algo Y yo tengo un juicio ¿No? Es decir Entra Tu cuerpo Entra A interactuar En el sistema Capitalista De otra manera Totalmente distinta Que los deja A las A las A las prostitutas Como Como se ve En Alemania Y en Holanda Aún En una peor Situación Entonces Es como que Que Ustedes Están Enunciando Una 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 voluntad Pero es un poco Es un poco Utópico ¿No? Es decir Pedir Pedir Reclamar Por un derecho Sin que vengan Las obligaciones Es que No No estamos Diciendo Que no haya Obligaciones Es decir Si nosotras Por ejemplo Lo que se pide Es que podamos Ir y darnos De alta Al monotributo O sea Hoy ponele Que lo podés hacer Pero diciendo Que sos De otra actividad Mintiendo Y diciendo Que sos Masajista Por ejemplo Entonces Que hoy En día Vos podés Darte de alta Al monotributo Y dándote De alta Al monotributo Tenés una obligación ¿Y por qué no hacen eso? ¿Y por qué necesitan Entrar? ¿Por qué necesitan Decirle al sistema Neoliberal Acá estoy? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es justamente Es justamente Lo que estamos planteando O sea El proyecto de la ley de amar Más allá de que Estamos debatiendo de esto El proyecto de la ley de amar No está presentado Lo estamos armando ahora Desde el año pasado Entonces tampoco es que Podamos hablar de algo tangible Porque es algo De lo que estamos trabajando Y no está preparado Como para que yo te diga Mira, lo que queremos es Esto y esto y esto Porque es algo Que se está debatiendo Se está debatiendo Con abogados Con aliados Y con trabajadoras sexuales De todas las provincias Porque Más allá de que Amar Esté en 12 provincias Y la oficina está en Buenos Aires La oficina central Trabajadoras sexuales Hay de todas modalidades No todas trabajan De la misma manera Y no todas Quieren lo mismo Entonces Cuando un grupo De trabajadores Se sindicaliza Y lucha por sus derechos Tiene que llegar A un montón de Cosas en las que Estar de acuerdo Obviamente Con el trabajo sexual No es fácil Porque justamente Hay un montón De problemáticas Trabas que se nos ponen En el medio Y muchas de ellas No solamente Tiene que ver Con esto de la clandestinidad Y la marginalización O la ley de trata Como te decía Sino también Bueno, con la policía Con un nuevo modelo Que se está aplicando Que es la penalización Del cliente Que ya se está llevando Adelante En Mendoza Que es un modelo Del abolicionismo Que dice Bueno, yo me persigo A las prostitutas Pero sí Voy a perseguir A el cliente Que lo que hace Es seguir persiguiendo A la prostituta Porque para que exista Un cliente Tiene que haber Una prostituta Y en Buenos Aires Cagamos Porque yo Una de las cosas Que mi amiga Alejandra Que va a estar viendo Mi amiga Alejandra Que es dueña De un chateau de Arrelé Ella me llevó A comer ahí A este restaurante italiano Que está ahí En los bosques de Palermo Ah, bueno Y salimos con el auto Y cruzamos Los bosques de Palermo Yo digo Yo no vivo En Buenos Aires Hace 15 años Yo digo Yo no puedo creer El consumo De Travestis Trans Y prostitutores Era cola Pero tipo Es joda Es decir Básicamente Buenos Aires Es Tiene un porcentaje De consumidores De prostitución Que van a penalizar Al consumidor Que preparen Las cárceles Porque No No Y que también Las que promuevan Las que promueven Esta ley Que se preparen Para perder A sus maridos A sus novios Y más Escuchame la cosa Para ir cerrando Yo quiero volver Un poco A vos Persona Brevemente Como Ahora Digamos Vos tenés 26 años Me dijiste Sos Linda Inteligente El futuro Es decir Está ahí Esperándote Y ¿Cómo ¿Cómo ves que impacta? ¿Cuántos clientes Tenés en un día? Depende mucho Porque más allá De 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 Cómo sea una persona También depende De No sé De cómo trabajes Y De cómo trabajes Y Y las problemáticas Que tenés Yo por ejemplo Sí Tengo 26 años Y demás Estoy civilizada Trabajo en internet Pero Tengo depresión Tengo ansiedad Es decir Tengo otro tipo De problemáticas Que van más allá De mi trabajo Que Me dificultan En mi día a día Entonces Ahora Bueno Hace un tiempo Que estoy empezando A volver a estar estable Anímicamente Contame lo de la depresión Que Como Digamos Yo también Sí También Pero ¿Cómo Que estás con antidepresivos? Ya no Justamente Los antidepresivos Me estaban haciendo muy mal Y Eso tenía Un efecto Grave En mi salud No Porque además El antidepresivo Con una prostituta Es como Porque te Te desconecta Es decir Te transformás En un Yo No podía No tenía ningún interés En con Bueno Me pegaba a mí No tenía ningún interés En nada En tener sexo Sí Igual Para el trabajo En el trabajo La mayoría Disociamos Es decir Sos como una psicóloga Que no se pone a llorar Cuando el paciente Le cuenta que está mal O sea Muchas veces Nosotras estamos cogiendo Pensando En la lista De su mercado No estamos Sintiendo placer Y estando ahí O sea Como pasa en muchos trabajos Yo atendía En un local de comida Y venía alguien Y yo estaba pensando En lo que iba a hacer después Y sí le daba la comida Y todo Pero a mí estaba prestando atención A lo que estaba haciendo Mi situación individual Es muy variable Todavía no es estable Como quisiera Por primera vez Me mudé sola Ahora en enero Alquilo un lugar En San Telmo Que es donde estoy Y me lo alquila Una militante feminista Que me lo alquiló Sin papeles Es decir Sin garantía Y sin recibo de sueldo Ya que justamente Por ser trabajadora sexual Y que mi trabajo No esté reconocido No es algo que tengo Mi familia no es propietaria De nada Entonces tampoco podía Acceder a eso Así que desde enero Vivo acá en San Telmo Después ¿Cuántos clientes tengo? Varía bastante Tengo varios en la semana Y mis clientes También son variados Tengo muchas mujeres Muchas parejas Y eso obviamente Tiene que ver Con la exposición Que he tenido Porque siempre usé Las redes sociales Para trabajar Yo nunca me publicité Pagando en un foro Por ejemplo Sino que siempre Usé mis redes sociales Y desde los 15 años Que uso las redes sociales Hay gente que me conoce Desde los 15 años Hay una que te comentó En el blog Tratando de decir Que tengo muertos En el placar No tengo ninguno Porque soy muy abierta En todo lo que hago En mi vida Poniendo mi nombre real Quiso decir Como que yo no lo digo O sea Digo todo O sea Todo lo que se me pregunta Lo voy a responder Después también Bueno Ahora Volví hace poco De España Viajo bastante A Barcelona Porque ahí Bueno Viven mis mejores amigos Mi mejor amigo Azafato Trabajan en Europa Así que Estoy anotada Como que soy su pareja Y viajo bastante Gracias a eso Que mucha gente Dice que soy rica Porque me ve en Europa Y dice que para La Argentina Está en Europa Eso son pelotudeces No pero viste Que la gente O sea Ve algo en la red social Y no solamente Se imagina Todo lo que hay acá Sino que ya Categoriza La persona como rica Por tener acceso a algo Nunca pensar Que puede haber tenido Un contacto Yo por un año Por ejemplo Viví gracias A un cliente de Holanda Que me pagaba Por vivir allá Que me contactó Por internet Porque le gustaban Mis películas Es decir Muchas cosas De las que tengo No las tengo Porque nací En una familia rica Sino que Fui inteligente En armar Ciertos contactos Que me dieron Ciertos beneficios Que no podía tener De otra manera Y así somos muchas No es Pero a los 26 años ¿Qué te quitó? ¿Que me quitó el qué? Trabajar con el cuerpo Trabajar con el cuerpo Trabajé siempre ¿Pero qué te quitó? ¿Qué es el tipo? Yo lo que A ver digo Esto Tiene que tener Un 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 efecto En vos Un trauma Mira Yo no sé Si lo llamaría Trauma Yo lo llamaría Digo Esa disociación Que vos haces Digamos Te disocia Que de alguna forma Lo que es El antidepresivo También Es decir Es como Que te disocia Y esa depresión A la que vos Te estabas refiriendo Posiblemente Tenga que ver Con Tuve una vida Digamos Dedicada A esa disociación Es decir Acá no estamos hablando De cuestiones morales Desde ya Mirá que te estás Estás hablando conmigo Desde ya Lo que Lo que digo es Eso tiene Todo un Todo un costo Que tiene que ver Con esta Falta de elecciones De colocarte En el Borde Por más Glamour Amsterdam O Rotterdam No sé a dónde fuiste Que tenga Es decir Igual no tenía nada De glamour Bueno Bueno pero qué sé yo Cada uno Cada uno Cada uno Viste Sí bastante punk Así que el glamour Ni siquiera me gusta Tampoco Claro No sé Todo lo que tiene que ver Con mi depresión No tiene mucho que ver Con el trabajo sexual Sino con temas Más genéticos Y familiares Del pasado Y de cuando era más chica No tengo ningún Trauma sexual Como dice una de las psicólogas Que escribe en ese blog Sobre Alemania Que dice que todas las Trabajadoras sexuales Tenemos un trauma sexual La verdad que las personas Que conozco Que tienen trauma sexual No son trabajadoras sexuales Atienden un local O no sé Trabajan para el Estado Y nadie les está Achacando que Por tener un trauma Sexual O alguna problemática En su vida Con la sexualidad Hoy terminan siendo X cosa Entonces Pero vos tuviste Pero vos Tuviste pareja Estás en pareja Vos sos Heter o gay A mí me das la impresión De gay Soy bisexual Bisexual Ok 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 Si tuve algunas parejas El año pasado Salí con una chica Varios meses Pero ahora no No salgo con nadie No tengo mucho interés En eso Tengo muchas ganas De ponerme De dedicar mi tiempo A hacer las cosas Los proyectos que quiero Y no Dedicarlos al amor Romántico Claro Bueno Pero eso Pero eso Ya ahí La disociación A la que vos Hacés referencia Con el cliente Automáticamente Se aplicó a tu vida Es decir Pegó el salto Ya No Para mí no es una disociación Es una Racionalización Donde uno puede entender Que cuando te enamoras De alguien Pones demasiado En juego Y ahí es donde Perdés Agencia Y yo no tengo ganas De perder Pero 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 María No El amor No es pérdida Agencia Sí Hacés un montón De cosas Que en realidad Si no estuvieras Enamorado No sabés Yo creo que La mayor explotación Y la mayor Es en el amor O sea Cuando estás enamorado O sea Mi última relación Era una chica Que me gritaba Me echaba a la estrella María de su casa Y yo seguía ahí Enamorada Una pelotuda Bueno Pero porque Posiblemente Vos Tu enamoramiento No es de otra persona Sino que es de situaciones No Era de ella Pero viví En una sociedad Donde se me enseñó Que tal vez Eso Estaba bien Eso O sea Inecentemente Desde el feminismo Lo que planteamos Es que no Pero después Cuando lo llevas A tu vida Cotidiana Y real Te puede suceder Y uno está tan ensimismado Y con menos agencia Y dejas que la otra persona Te pueda hacer Lo que quiere Más allá de que vos Con más agencia Sin el enamoramiento Dirías que no Pero hay una diferencia Entre El modo que Me encanta el modo Que usas las palabras Hablas de enamoramiento Y este que en inglés Hay dos formas De decir To be in love Or to love ¿No? Es decir Que son dos cosas diferentes Entonces El Va Capaz Pero Lo que digo es Vos lo que estás Planteando Es que En realidad Acá Tu Tu A los 26 años ¿No? Con toda una vida por delante Pero digo El Literalmente El A los 26 años A los 26 años Lo que estás planteando Es que Vos querés tener control No querés Que el amor Te haría perder Control Y esto Digamos No podemos controlar Nada María Mucho menos Y Pero es interesante Porque vos Describías Tus sesiones No las describiste Tanto No fuiste tan generosa Pero Digamos Pero describís Tus sesiones Como Algo Como que La describiste Como que Entran en tu mundo En un mundo Que vos controlás ¿No? Y Bueno No Me estoy metiendo En un territorio Así como De análisis estético Que no me corresponde Porque Va muy Lindante Al psicoanálisis Que al no ser psicoanalista No me corresponde Azar María Encantado La verdad que Disfruté mucho Hablar con vos Y Creo que Entendí mejor Las Las paradojas Y las Imposibilidades Que plantea Amar Pero Creo que Que está bien Planteadas O por lo menos Están Sí Hay mucho más Para hablar Debatir O sea Creo que El tema de la Presidución Tiene Muchas complejidades Que muchas personas Hablan como Sabiendo Una supuesta Verdad ¿No? O sea Refiriéndome A las Acusaciones Que se hacía Sobre la Prostitución O sobre Mi persona Sobre amar Una de las cosas Que más se decía Era Es neoliberal Es decir Cuando Es todo lo contrario Entonces Hay palabras No se Por ejemplo Es potencialmente Neoliberal Esto yo creo Que es una de las Conclusiones No Yo creo que La palabra Neoliberal Se está usando De una manera Muy banal Y sin entender La lucha De La lucha Trabajadora Que hay atrás Fue toda nuestra Conversación Es decir Digo Es potencialmente Neoliberal En tanto Y en cuanto La Aceptación De un derecho Plantea La generación De obligaciones Que involucran El Estado Y al mercado Y Al momento De abrir esa puerta Entra Y Terminamos Como Holanda Y Alemania Lo que ustedes Están planteando Es No queremos Eso Paren Acá Bueno Good luck With that Hay otro tipo De leyes Como la ley Que se está llamando Ahora en Nueva Zelanda Que obviamente Tiene un montón De cosas Para mejorar Y que obviamente Argentina No es lo mismo Que Nueva Zelanda Pero la ley De Nueva Zelanda Está mostrando Con evidencias Y con Las trabajadoras sexuales Organizadas Y no Que están demostrando Que esa ley Está ayudando muchísimo A parar La criminalización Del trabajo sexual Porque lo que pide Es la descriminalización Y que están saliendo De la marginalidad Que hay cada vez Más control A la hora De poder ejercer El trabajo sexual De denunciar a clientes Que bueno Que son violentos Y que bueno Que también Sí Y que también Eso también Está ayudando A reducir el estigma Que es algo Que bueno Que no nombré Pero que es algo De lo que más hablo Que justamente Es el estigma Que hay Sobre quienes Ejercemos el trabajo sexual O sea Yo hace tres años Cuando empecé a decir Que era trabajadora sexual No lo dije Por algo más Que Si no Terminar con ese estigma Y decir ¿Por qué tengo que andar Escondiéndome Cuando ejerzo el trabajo sexual? O sea Yo empecé a ejercer El trabajo sexual Porque me quería ir a Argentina Porque no No me estaba No la estaba pasando bien acá Claro Estaba pensando en irme A Santiago de Chile O irme a Barcelona Porque ahí tenía Oportunidades laborales Entonces empecé a trabajar Para eso Y Fue todo escondido O sea Me entiendole a mi familia Me entiendole a mis amigos Y fueron Muchos meses después Donde empecé a plantearme ¿Por qué? Si yo no veo nada De malo En ofrecer un servicio sexual Tengo que seguir escondiéndolo ¿Qué dijo tu familia? Y empecé Mi familia Bueno Se enteró un año después Con una película Que salió en Eva Fisi Sobre porno Y puse el trailer Y lo vieron en Facebook Esto muy bizarrón La historia Y ahí se enteraron Y nada Por suerte Tengo una familia Bastante comprensiva O sea Mis padres son jóvenes Tienen 46 y 45 años Mi historia En ese sentido Sí Soy muy privilegiada Porque la mayoría De mis compañeros De las familias O no las aceptan O ni siquiera saben O les mientan Hasta sus propias parejas E hijos Entonces que yo Pueda decirles Y que toda mi familia Lo sepa Hasta mi abuela Lo sabe Porque me tiene O me tuvo en Facebook Y dio Publicaciones y demás También fue un acto político Para mí decir Soy trabajadora sexual Y poder terminar Con eso Yo creo que tu identidad Más que trabajadora sexual Es militante De los derechos De la trabajadora sexual Yo hasta me atrevería A decir Que vos garchás Para poder militar Puede ser Bueno Hace una Estuve enferma Un mes y medio Y en un mes y medio Viví Gracias a una película Que había hecho Y no trabajé Estuve dos meses Sin coger Pero me la pasaba Militando igual Así que Qué sé yo Bueno María Te agradezco mucho Gracias a vos Y un beso A los haters Que están ahí Pero yo no tengo Tantos haters Hay un montón Yo creo que te quieren Más de lo que vos pensás Lo que pasa Es que vos querés Controlar todo María No, no, no No quiero controlar todo Bueno Por lo menos Es mi caso Yo te quiero más De lo que De lo que vos pensaste Un beso Un beso Un beso Chao, chao Lobar No, no, no Tiempo Tiembla el status quo De la sociedad paqueta Tiembla la barretta Tiembla la barretta Porque el juicio De lobarte Es un juicio Muy duro Gracias, Rodrigo Por este lugar Para escribir Y conversar De lo que vos pensás Gracias.